Amigos, estamos de regreso. Doctora Thelma, hablar de actualización. Hoy me siento muy contento. Tenemos aquí en Oaxaca con un amigo, Agustín Santiago López. Tenemos un grupo de actualización, se llama Actualización Dental. Y tuvimos la suerte este fin de semana de tener un evento en las playas de Huatulco. Fuimos a sufrir un rato. En donde tuvimos la presencia de ponentes muy importantes. MVM nos brindó un apoyo en difusión. Estuvimos acá en MVM haciendo difusión de ese evento. Y lo que se llevó a cabo, tuvimos la presencia de un doctor de Grecia, que es de lo más importante a nivel mundial. Existe una marca que se llama Coltene, usted la debe de conocer. Coa Internacional, que son marcas muy importantes, no nada más en México, sino a nivel mundial. Que ellas nos apoyaron para que de alguna manera Antonis Janotis, el griego, asistiera a esta ponencia. Muchos nos decían, no va a llegar, no va a llegar. Pero bueno, lo que queremos hacer ahorita es mostrarle que, gracias a Dios, y gracias al apoyo de él, a las marcas, al doctor Jorge Vera Rojas, que es un ponente también internacional. Él es mexicano, es uno de los mejores ponentes en el área de endodoncia aquí en el país. Al igual que el doctor David Jaramillo. Él es encargado del departamento de endodoncia en Houston. Aquí están viendo unas imágenes de un hands-on, una manipulación con el doctor Jorge Vera. Tuvimos la presencia igual de un gran amigo, Javier Close, que él maneja el microscopio Cléris. Usted conoce la marca SAIS, CAR SAIS. Bueno, este microscopio no le pide nada a CAR SAIS. Y en cuanto a costos, tiene un costo más bajo. O sea, ahí está a disposición de uno como cirujano dentista, en donde este curso nos permitió. Mira, ahí está el doctor Antonis Janotis, eres el griego, con el grupo que manejó este hands-on. La marca Colteni nos llevó 10 motores NSK para trabajar. Ellos trabajaron con los motores. La mayoría de ellos tuvieron ese hands-on. Las limas, las de más reciente uso, que Hyflex el día miércoles lanzó en el país, su nueva línea de limas para rotatorio. Y el doctor fue el que hizo este nuevo concepto de la lima. O sea, la doctora Adelina Piñón, que es igual endodoncista, es un gran apoyo de nosotros para este tipo de eventos. Y ahí estuvo con nosotros el doctor Antonis, una persona muy, muy agradable. Estuvo, la verdad, está dando su plática, igual con microscopio. Y pues, de alguna manera, para nosotros como dentistas, fue endo-oaxaca, pero tuvimos no nada más para endodoncia. Estuvo el doctor Filiberto Enrique Zavigo, usted lo debe de conocer. Sí, sí, lo conozco. Igual es un doctor muy bueno a nivel nacional, coordinador del posgrado de periodoncia en la UNAM, director de la Facultad de Ontología de la UNAM. Su esposa, la doctora Guadalupe Marín, que también fue coordinadora del posgrado de periodoncia en la UNAM. Ellos estuvieron ahí. Está el doctor David Jaramillo, que es el encargado del área de endodoncia en Houston, Texas. Ellos son de lo mejor a nivel mundial, que gracias a una buena amistad que se tiene con Agustín, con el doctor Jorge Vera, pues lo estuvimos aquí en estas paradisiacas bahías de Huatulco. Aquí los amigos de MBM se les hizo la invitación, no quisieron ir, no les agradó habernos visitado, pero agradecemos el apoyo que diferentes empresas. Está el doctor Antonis con Javier Clóz, la doctora Deysi, que también es una endodoncista aquí en Oaxaca, catedrática de la Facultad de la UAPJO, que la verdad los doctores la aprecian mucho por la calidad que ella tiene y también estuvo ahí con nosotros. Este evento, gracias a Dios, se dio de la mejor forma. Agradecemos diferentes marcas, como es COA, como es Caboquer, ahí las tenemos, como lo que es Mezcal Embajador, nos apoyó brindándonos una botella de... Bueno, el mezcal es tradicional aquí en Oaxaca. Se le brindó a cada ponente uno de sus mejores mezcales, para que, como recuerdo de lo que es Oaxaca, al igual que la marca, una amiga lanzó su marca, que es Elixir de Amores, y ella llevó cremas y nos dio cremas para cada doctor, para cada ponente, entonces se llevaron su recuerdo. Hay un amigo, Ismael, que está aquí en Teotitlán, usted sabe qué hacen en Teotitlán, entonces él nos brindó unos obsequios en cuanto a unos tapetes, unos obsequios para pared, de acuerdo a lo que hacen COA, Caboquer, y la ventaja, ¿cuál fue? El Consejo Mexicano, o el plus, el Consejo Mexicano de Endodoncia, nos avaló el evento con 10 créditos. O sea, no nada más fue un curso, aparte de los ponentes que ellos nos brindan un gran apoyo, el Consejo, el haber avalado el evento, para nosotros fue un plus. ¿Por qué comento esto? Y viene de la mano con lo que no lo preparamos, no preparamos el programa con usted, para después del evento, sino que lo que usted acaba de comentar, si los pacientes no tienen el conocimiento, desgraciadamente, aunque se escuche muy duro, y varios colegas me puedan ahorcar, pero a veces el colega no tiene la información adecuada para poder brindársela al paciente y disminuir esa tasa de caries, de enfermedad periodontal, todos los males que podamos tener, en nuestras manos está disminuirlo. ¿O no es así, doctora? Así es, así es. Vemos ahorita, por ejemplo, la estadística que tenemos del 2014, en niños menores de 5 años, o sea, entre más edad tienen, más caries tienen, o sea, eso ya no puede ser, en este, o sea, que hay tantos odontopediatras, cirujanos dentistas, ¿no? Dos facultades de odontología en Oaxaca, entonces, tenemos... Tres, ayuda más. ¿Ayuda más? Una escuela más que se está empezando, pero también eso de odontología. Bueno, pues ya tres, y que estemos con este problema, pues realmente no, es hasta vergonzoso para nosotros, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que agruparnos, y tener en mente que no hay necesidad que estos pequeñitos sufran tanto. Es bastante doloroso, usted lo sabe, el tener que anestesiar esta área de enfrente, que son por lo que más llegan, tenerlos que anestesiar, o tener que quitar esos dientes porque ya han sufrido celulitis, tienen abscesos, entonces, eso es muy doloroso para nosotros que lo realizamos y para las madres. Están llorando ahí en el consultorio porque les tienen que hacer eso a sus bebés. Son unos bebés de un año y medio, un año cuatro meses, entonces, eso ya no debe de pasar. Sí, desgraciadamente, perdón, doctora, eso es algo muy importante, no debe de pasar, no debería, porque todavía pasa. Aquí los doctores, con la amistad, con la convivencia que tuvimos en este evento, ellos son endodoncistas, los otros doctores son periodoncistas, al final de cuentas, van a estar para resolver un problema. Usted como don, tu pediatra, engloba las áreas porque usted hace pulpotomía, que es lo mismo como si fuera un endodonc, quitarle ese nervio al niño. Yo les decía a ellos, es cierto, está muy padre todo lo que colocan, lo que nos exponen, pero si el paciente se cepillara, si el paciente tuviera un buen control, no llegaría a ese tipo de situaciones. Tal vez por algún traumatismo, alguna otra situación muy en particular. De hecho, ellos en su ponencia ponen factores intrínsecos y extrínsecos, todo lo de afuera es accidentes, cualquier situación que pueda pasar, ellos resuelven con una endodoncia, con un raspado y alisado. Pero les digo, si fomentáramos la prevención, no tuvieran tanto dinero como especialista, tal vez no hubiera tanta ciencia, pero desgraciadamente, o afortunadamente, también este tipo de proyectos como usted, que trae, que es la clínica del bebé, van a mejorar, van a mejorar esa parte de salud en los niños. Comentaba una edad, pero esa edad es porque el primer molar permanente sale a los seis años. Usted puede hablar más de eso. Sí, sí, mire, realmente se trata de proteger esa parte. A veces hay cambios entre si erupcionan primero los incisivos inferiores, anteriores, o el primer molar. Entonces, para cubrir esa parte, mejor pedimos que hasta los siete años, ya que estén erupcionados los primeros molares. Pero sí es bien importante, doctor, enseñarle a la mamá, mire, el primer molar, por las características que tiene de erupción, trae un colgajo. Ese colgajo no está unido, está despegado. Cuando el niño come, se levanta, y la comida queda adentro y vuelve a tapar. Y la mamá nunca se va a dar cuenta que esa comida está allá adentro, se da cuenta cuando ya el diente terminó de erupcionar. Este colgajo para poder retirarse casi tarda un año. Entonces, el proceso carioso es de menor tiempo, ¿no? Entonces, sí es bien importante enseñarles qué pueden hacer, cómo pueden limpiar esa área, qué tipo de cepillo, el descobellón, cómo pueden tomar una jeringuita, levantar el colgajo y colocar agua ahí, ¿no? Entonces, también en los dientes temporales, hay cierta información que deben de tener en mente, ¿no? Que deben, el conocimiento dicen que nos da poder. Y yo digo, mamá, si tú tienes este conocimiento, tienes el poder de disminuir esa caries. Así es. Tienes el poder de que tu hijo nunca llegue al dentista, dentista por restauración, que llegue porque le vas a dar información, que llegue porque le aplicas flúor, pero no que llegue llorando o con miedo. Imagínense qué haríamos nosotros los odontopediatras, que los niños que entraran, llegaran contentos, ¿no? Y no así, ya llorando, porque saben lo que les va a pasar. Pues acaba de tocar un punto muy importante, pero el niño no llega con miedo, porque el niño a veces nunca ha ido al dentista. ¿Quiénes le transmiten ese temor? Las mamás. Las mamás, el papá, el tío, todos, vas a ir al dentista, vas a sufrir, que te laves los dientes, o te llevo al dentista, eso no se logro. Cuando no es cierto, o sea, desgraciadamente no es cierto. Un paciente adulto, de la que tenga, que llegue con una caries profunda, en donde tenga ya un absceso, pues es lógico que va a llegar llorando. Y quiere que nosotros que la hagamos así, ¿no? Y simplemente resuelto el problema. Pero no es así, el proceso de lesión lleva mucho tiempo. Usted comentaba de ese tapón, esa parte que tiene el primer molar, cuando va erupcionando. En el segundo molar también pasa. ¿Hasta cuándo sí sufren? Cuando viene el tercer molar, porque es la misma situación, ¿no? Sí. Es cuando ahí sí, ah, me duele, pero no tienen esa información. Todos los papás esperan que salgan los de enfrente. Ahí es, no, ya están mudando, porque esa es la palabra que utilizan. Cuando no saben que antes que salgan los de adelante, de abajo, ya salió el primer molar. Esa es la cronología de erupción, que desgraciadamente no se tiene. Pero usted con ese proyecto que está manejando va, esperemos que disminuyan esa tasa. Ese es nuestro propósito, que los papás conozcan cuál es la finalidad, o sea, el por qué están los dientes temporales. Llegan a veces diciendo que son dientes que se le van a caer, o sea, como que no les dan toda la importancia que debiera. Cuando que tienen un fin esos dientes, el de enseñar a los niños a masticar. Si no aprende a masticar con la temporal, menos va a masticar con la permanente. Luego, el hecho de que les ayuda en la fonación para madurar su lenguaje, los fonemas, R, S, T, F, B, que son dentales. Entonces, tienen un propósito de para qué sirven los dientes temporales. No son de Oquis. Entonces, esa parte es la que necesitamos. Mire, por ejemplo, en esta diapositiva, un bebé menor de dos años, ya con caries, pero esta caries no empezó así. Esta caries empezó con una mancha blanca, que la mamá nunca la detectó. Entonces, esa mancha blanca se pudo haber reinvertido con una remineralización, pero no fue así. Entonces, ¿por qué estas situaciones? Porque la estructura del diente temporal no es la misma que el permanente. El esmalte, dentinas son más delgaditos. Entonces, por eso la caries avanza muy, muy rápido. A veces en cuatro meses ya están esos dientes bastante destruidos, ¿no? Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, darles esa información. Soy muy reiterativa en esto, pero es que de eso se trata la prevención, de que sepan, sepan qué hacer las mamás. Sí, doctora, creo que me sumo a ese esfuerzo que usted hace. Tal vez no vamos a perder las ganas en el objetivo de hacer reiterativos, en decirle al paciente, prevén, prevén, prevención, es más barato, es mejor, y no sufres de estar con el dentista. Desgraciadamente, esa desidia que uno tiene, porque podemos decir, me sumo yo a ellos como paciente, vamos al dentista, hasta que duele. Y si no duele, no es necesario, porque voy a ir a gastar, porque usted hablaba de una desmineralización que sufre el esmalte. Pues es cierto, las bacterias lo que vierten son ácidos sobre el esmalte. Es como si vertiéramos ácido muriático en una superficie brillosa, se opaca. Y como está opacada, con los alimentos de blanquecino, amarillento, pardo, café, negro. Negro. ¿No? Y cuando duele, cuando la cazuela, el orificio está muy amplio, y va, y va, como de alguna manera, quitando el tejido sano. Porque de esa forma lo entiende el paciente, no es como se expresa. Va disminuyendo la resistencia que tiene la dentina, y el esmalte, que es el tejido más fuerte del cuerpo. Sí. Es casi un mineral, tiene un 97% de hidroxepatita. Todos hablan del calcio que tiene el diente. Es cierto, es el más fuerte. Sí. Pero cuando ese esmalte, por la acción de las bacterias y los ácidos, se debilita, la dentina no tiene tanta fuerza. Y la dentina está hecha de tubitos, como si abriéramos una caja de popotes. Esto. En donde se va a hacer de chiquitito hasta muy grande, hasta llegar a la pulpa. Cuando esa dentina ya no funciona, el esmalte es como un cascarón de huevo. Ese es el porqué, no me va a dejar mentir usted. Así es, así es. Tomando en cuenta también que en los dientes temporales, la pulpa es muy amplia. Así es. Y está muy ligada a la superficie, pues, no es mucho el grosor que se tiene. Entonces, eso es muy necesario que los padres sepan. Hoy se mostraba unas imágenes en donde la cavidad, la lesión está muy amplia. Pero también le digo a los pacientes lo que es la naturaleza. Se va contrayendo la pulpa y no genera lesión. Doctora, el tema está muy interesante. de allá va a entrar con nosotros una ginecóloga para hablar también esa parte de lo que es el embarazo y creo que va a venir a hacer mejor este conjunto, para mejoras de lo que es la clínica del bebé. Vamos a un corte y un momento regresamos.